Hola, bienvenidos. Un placer compartir esta clase con ustedes. Hoy vamos a hablar de funciones trigonométricas, en especial seno, coseno y tangente. La trigonometría es el estudio de las razones entre los lados de los triángulos rectángulos semejantes. Uf, qué es todo esto que dije. La semejanza entre los triángulos tiene propiedades que surgen del teorema de Thales. Acá tenés una familia de triángulos rectángulos semejantes. Tienen todos la misma forma, aunque no tengan el mismo tamaño. En la semejanza de triángulos se verifica que los ángulos de todos los triángulos son idénticos. Los ángulos correspondientes, lógicamente. Y la proporcionalidad entre los lados correspondientes significa que si hago el cociente entre dos de ellos, por ejemplo, b sobre a, el cociente es idéntico a si lo hago en los lados correspondientes del otro triángulo, b prima sobre a prima. Y en el tercero, b segunda sobre a segunda. Lo mismo se verifica sea cual sea el par de lados correspondientes que quieras dividir entre sí. El cociente entre un par de ellos cualesquiera, hay seis posibilidades distintos, el cociente es constante. Cuando la semejanza se da entre triángulos rectángulos, como es el caso de esta clase, alcanza con un solo ángulo distinto del recto para identificar a la familia. No te olvides que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suma 180 grados. Si le restamos los 90 grados del ángulo recto, la suma de los otros dos también tiene que dar 90 grados. Luego esos dos ángulos agudos son complementarios entre sí. Basta con identificar uno de ellos para tener identificada a toda la familia. Ahora, identificando un ángulo, por ejemplo acá el ángulo beta, entonces los nombres de los lados dejan de ser arbitrarios, ya no es cualquier nombre. En un triángulo rectángulo identificado el ángulo beta, un cateto es el adyacente a beta, el otro cateto es el opuesto a beta, y el tercer lado es la hipotenusa, y siempre es muy fácil de identificar. Luego, a los seis cocientes posibles entre esos lados le asignamos un nombre concreto. Al cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa lo llamamos coseno, que se abrevia cos. Al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa lo llamamos seno, y se abrevia sen. Y al cociente entre el cateto adyacente lo llamamos tangente, que se abrevia Tg. Los otros tres cocientes que se pueden armar lo llamamos cotangente, secante y cosecante, y prácticamente no los vamos a usar nunca. Centrémosnos en el seno, coseno y la tangente. Existe una regla mnemotécnica para no olvidar el orden de esos cocientes. Es el famoso Sokatoa. Seguramente lo escuchaste alguna vez y no te lo olvidaste. Advertencia. No existe una regla general para armar los cocientes cuando los lados están referidos a ejes cartesianos, ya que eso va a depender del nombre que le demos a los ejes x y z o cualquier otro. O sea, toma en cuenta esto, no es cierto que coseno va con x y seno va con y. Lo que sí es cierto es que cada vez que quieras aplicar una función trigonométrica tenés obligadamente que ubicar cuál es el triángulo rectángulo con el que vas a trabajar. En ese triángulo rectángulo cuál es el ángulo con el que vas a definir las funciones. Y una vez decidido el ángulo identificar cuál es su cateto adyacente, cuál es su opuesto y cuál es la hipotenusa. Y recién ahí podés escribir correctamente las tres funciones trigonométricas seno, coseno o tangente. ¿Cuál es la utilidad de conocer previamente el valor de esos cocientes, de esas razones? Bueno, cuando vos se la preguntás a la calculadora, por ejemplo, cuánto vale el coseno del ángulo de 37 grados dos minutos, la calculadora tarda 15 milisegundos en responderte. Y sabido cuánto vale ese cociente, conociendo uno solo de los lados del triángulo, podés conocer el valor de los otros dos. Esa es la utilidad enorme de las funciones trigonométricas para seguir aprendiendo. Las funciones trigonométricas tienen una representación gráfica. En el curso de física no vamos a necesitar conocer esa representación gráfica, pero es muy útil para profundizar en la idea de las razones trigonométricas. Y el otro camino en el cual podemos profundizar nuestro conocimiento es el de las funciones que se arman con estas razones. Ese será el tema de la próxima clase sobre funciones trigonométricas, y que básicamente consiste en armar funciones entre el valor de los cocientes y el ángulo al cual pertenece ese cociente. Y sin más que agregar para esta clase no te pierdas la siguiente, hasta la que me despido cordialmente.